Sobre la formación de profesores, formación de profesores es una cosa muy importante, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando formamos, tenemos que tener materias básicas y las cosas básicas que nosotros podemos hacer una formación, porque formación es una responsabilidad muy grande. Cuando formamos para la música de Kizomba, formamos profesores para Kizomba, tenemos que formar profesores para saber el valor de la cultura, saber la música, saber por qué se llama Kizomba, por qué es una palabra Kizomba, porque mucha gente pregunta, ¿Kizomba es qué? ¿Es una fiesta? No, Kizomba es más que una fiesta. Kizomba es más que una fiesta, que es donde conviven, Kizomba es hermanos, Kizomba es amistad, es química, todo hace parte de Kizomba. Por eso cuando hablamos de Kizomba, queremos hacer formación, no vamos a hacer formación en dos días, en una semana. Claro que hay personas indicadas para hacer esa formación, aunque sea una semana, pero es una semana que vas a tener un material muy bueno donde tú puedes empezar a hacer tu trabajo como profesor, pero no es formar un día, dos días y vas ya que es profesor. No, un profesor, mismos profesores que están formando, gastaron mucho dinero, gastaron mucha energía, gastaron mucho tiempo para formarse como profesores. Por eso yo creo que tenemos que tener más cuidado, más respeto a nivel de Kizomba. Es una... yo hablo de Kizomba porque el tema toca de Kizomba, el tema toca de cosas que yo conozco muy bien, porque yo a muchos años fui consumidor de la discoteca y fui bailarino de discoteca y frecuenté todas las discotecas grandes en Portugal y en el mundo de Kizomba. Por eso todos los cantantes conozco y sé, yo cuando bailo de Kizomba en mis talleres no pongo la música, cualquier tipo de música. Yo pongo la música que tiene una historia, que tiene una palabra, pero un sentido donde yo puedo transmitir y transmitir a alumnos. Yo creo que todos los profesores no podemos hacer eso porque tenemos la capacidad. Aprovecho esta entrevista para hablar de profesores. Yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo. Nada puede criticar a nadie, nadie... porque nosotros todos somos todos importantes en esa vida. Lo que tenemos que hacer es respetar. Hoy tenemos como pasa en la Kizomba, como pasa el repórter de Kizomba, tenemos la gente de Cámara Man de Kizomba, tenemos fotógrafos de Kizomba que no son fotógrafos profesionales. También como Kizomba, todo el mundo aprovecha. Y pasa, estamos todos en todos lados. Estamos perdiendo esta esencia porque yo, cuando quiero hacer un vídeo sobre mi trabajo, tengo que buscar una persona responsable, un fotógrafo responsable, porque aquí todos nosotros podemos tener trabajo. Por eso vamos a intentar acalmar un poco y damos valor a nuestro trabajo y damos valor a la Kizomba porque mucha gente hoy está viviendo de Kizomba. Mucha gente hoy está teniendo una familia de Kizomba. Por eso tenemos que seguir, tener esa gente cerca, tener esa gente que son importantes. Respetamos a los alumnos porque ellos que nos pagan, ellos que nos dan.